Así es un turno nocturno en Amazon. Entramos. Registró mi entrada las 6 y 30 pm. Subo al tercer piso. Aquí checo la pantalla para ver en qué estación trabajaré. Y hacen una reunión diciendo las noticias del día y anuncios. Después voy al piso que me toco y busco mi estación. Hoy estaré aquí. Hago login. Y empiezo a hacer pic. A las 9 es mi primer descanso. Cierro mi estación. Y voy a la cafetería del piso. Regreso a mi estación y hago pic hasta la hora del lunch. Debo dejar las canastas vacías y cerrar mi estación. Bajo al primer piso. Esta es la cafetería principal. Mi lancheza a las 12 am. Limpio y registro que ya tome mi lunch. Después subo a mi piso y sigo haciendo pic. A las 3 am tengo otro descanso. Después hago solo 2 horas más de pic. Y a las 4 y 50 am es mi salida. Dejo canastas vacías. Hago login y cierro mi estación. Registro mi salida. Paso por el escanel y fuga. Derechito a la cama. Así es un turno de 10 horas. Nos dan descansos cada 2 horas y media.